El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en coordinación con organizaciones no gubernamentales, realizarán a partir de la próxima semana un estudio para dimensionar las pérdidas y afectaciones económicas y sociales provocadas en Oaxaca por el conflicto magisterial. El Centro de Estudios comenzará los trabajos la siguiente semana y en aproximadamente 20 días dará a conocer los primeros resultados, resaltó el líder estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Benjamín Hernández. Finalmente ayer se acordó que el CES, que es el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, sea quien esté liderando este proyecto de llevar a cabo el estudio de pérdidas y afectaciones económicas y sociales. Es un instituto muy reconocido a nivel nacional, es referente en la parte de estudios económicos, muy contentos porque finalmente vamos a tener un organismo que sí pueda generar información para poder determinar realmente cuáles son las afectaciones y en ese sentido poder diseñar programas que ayuden al Estado a generar programas de reactivación económica integral en todo el Estado. El organismo agregó, buscará la colaboración del Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y México Cómo Vamos, para que estos coadyuven con los diversos indicadores económicos y de calidad de vida a los que han tenido acceso a partir de sus investigaciones. La intención de la investigación es que se convierta en el primer reporte oficial del saldo ocasionado por las movilizaciones y disturbios magisteriales. Esperemos que si entramos la próxima semana y finalmente palomeamos y le damos el visto bueno al proyecto, tan pronto como la semana que sigue empezaríamos a hacer los estudios y esto se llevaría entre dos o tres semanas máximas. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.